Bueno, Jorge, impresionante. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, vos. Impresionante esta lotería. ¿Cuánta gente calcula? Mirá, qué sé yo, estimo que debe ser más o menos como la otra, más o menos cerca de 800 personas, más o menos de esa gente. Bueno, la verdad está pasando bárbaro, se está disfrutando. Sí, sí, la verdad que sí. La gente ha disfrutado mucho, hemos tenido muchos regalos, vos has visto lo que hemos sorteado. Y bueno, creemos que la gente está bastante conforme y espero que nos siga acompañando. Y sí, y sí. Esto por el bien de nuestro look. Bueno, ¿quién está haciendo la cantina hoy? O la cantina de las chicas de sexto. Las chicas de sexto. Sexto. Bien, bien, la verdad que estuvo a beneficio. Sí, sí, sí. Como siempre, cada disciplina tiene, en todas las loterías se van renovando y van haciendo la, y van haciendo, digamos, la cantina para beneficio de la disciplina. ¿Y hoy los premios? Igual, igual es más o menos que la otra, que la otra, que la otra lotería. Bueno, ¿y cómo está el pozo? El pozo viene bien, viene bien. 240 mil pesos. Vamos todavía. Bueno, los dejo, los dejo, los dejo a arrancar, ¿eh? Por la próxima ronda, sacándole punta al lápiz, vamos. Y en esta también tenemos sorpresa. ¿Y qué vamos a hacer, Jorge, en esta? A ver, ¿qué sorpresa vamos a tener? Primero, ¿eh? Primero la ronda. Sí, primero vamos a dar los premios. Bueno, los premios son cuaternos 7 mil pesos, la quintina 9 mil y el cartón lleno 30 mil pesos. Muy bien. Y después, ¿qué es la sorpresa? La sorpresa tenemos una hermosa caja de mercadería que nos han aportado, como siempre, la gente que colabora con nosotros. Y en este caso, ¿quién es la Eli, la familia de la Eli? ¡Fuerden aplausos! ¡Fuerden aplausos! Porque, ¿saben quién tiene local propio ahora? Se hicieron el local en la casa. Gente de muchos sacrificios, mucho trabajo. Le van a andarse a la mañana temprano y están hasta última hora. Es hermoso ver a la gente que trabaja, que progrese. Eso es hermoso. Y encima, nos colaboran acá con la lotería. Siempre. ¡Fuerden aplausos! ¡Fuerden aplausos para esa gente! ¡Miren qué cajón de mercadería nos trajo! ¡Qué espectacular! Entonces, ¿cómo nos vamos a sortear? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir, como hicimos en la otra ronda, con este, seguimos sortiendo al segundo. Al segundo cartón lleno. Al segundo cartón lleno que sale. Y si sale más de uno, acá lo sorteamos. Si sale más de uno, acá nos ponemos de acuerdo y lo sorteamos. Para que una sola persona se lleve este cajón de mercadería. No es una caja. Es un cajón de mercadería. ¡Fuerden aplausos! Muchas gracias a la familia de Eli por todo lo que nos da. ¡Siempre las leterías! ¡Muchísimas gracias!